Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o lo que quiera que sea Nuevo, nuevo tutorialcito, nuevas cosas que vamos a ir aprendiendo Y esta vez ya una cosa práctica 100% para todos los que estáis en casa Y queréis empezar a hacer música con Logic Vamos a ver, Native Instruments, Contact y lo que se puede hacer con ese plugin Que es genial, para mí es el mejor plugin de todo mi ordenador Sobre todo para hacer grooves, para hacer cosas Directamente, comenzamos, rápido como siempre Nos vamos a nuestro Logic Contact, como cargamos una pista de Contact, lo importante, archivo Nuevo, no, pista, nueva pista, perdón Instrumentos, software, buscamos instrumentos, Native Instruments, Contact 5 por ejemplo Y podemos crear una pista de Contact, como lo veis aquí está Contact ¿Qué es Contact? Contact es un sampler con el que puedes hacer muchas cosas Como veis yo tengo un montón de librerías de sampler Tengo librerías, muchas de ellas son mías, todas estas son mías Kick Collection, la de Max Champagne, Rave ¿Qué tienen estas cosas dentro? Y vamos a ver principalmente este, el Revolution de Wave Falchemy Que es muy bueno, que lo tengo cargado por aquí Como veis, tengo aquí cargado el Revolution de Wave Falchemy ¿Qué es esto? Esto es una caja de ritmos en la que cada instrumento Como veis yo voy tocando mi teclado Pero lo bueno que tiene esta caja de ritmos Es que si te vas al Bass Drum, puedes ponerle el Bass Drum Por ejemplo, el de A9.09 Y lo podríamos, por ejemplo, meter aquí Y ya vamos a crear algo aquí Podríamos crear un Groove con... Bastante rápido y bastante bien Vamos a ver... Lo bueno que tiene este Plugin Que suena increíblemente bien Para empezar, las muestras son geniales Y sobre todo, lo que me encanta a mí de este Plugin Es que aparte de aquí poderle elegir Lo que queremos que sea cada instrumento Aquí podemos ir cambiando Y podemos hacerle un montón de cosas Podemos hacerle, por ejemplo, al RV2000 No, pero... Al... Como veis tiene muchas cosas muy prácticas Le voy a poner el Cat de la A9.09 Que me encanta Y luego tiene efectos como un... Como de la A y tal Pero bueno, eso no lo vamos a ver Como veis, crear un ritmo con el Revolution está tirado O sea, lo veis aquí Cada instrumento lo tenéis aquí De aquí lo seleccionáis Tomps Y bueno, crear un Groove Rollo 909 Es lo más fácil del mundo Suena muy bien O sea, para mí es el... La mejor... El mejor emulador de cajas de ritmos que existe Y es genial Como veis Facilísimo Más cosas que podemos hacer con este Native Instrument Contact Como veis, yo tengo aquí una pista vacía Y aquí Tengo unos Ring Shot Que si cargo un plugin directamente Cargo un WAF Por ejemplo, vamos a ver cómo suena esto Por ejemplo esto Como veis, me lo notea Para hacer cosas con voces Genial Para hacer cosas con bajos Genial Sampleamos un bajo Lo metemos Tenemos todos los tonos Pero Un trucazo que os voy a enseñar Que es la bomba Que es para lo que yo utilizo Para lo que yo más utilizo Native Instruments Contact Es para hacer esto precisamente Cojo Una librería de un montón de sonidos De 92 en este caso Los arrastro Tardará un poquito Y... Sorpresa Tengo una caja de ritmos Genial para hacer cosas Claro, si os ordenáis Los One Shot One Shot me refiero A estos samples De un solo golpe Los ordenáis bien Los metéis Os podéis hacer unas librerías increíbles Como las que yo tengo hechas por aquí Mira, veis Esta por ejemplo Es una caja de ritmos Que yo me he hecho Por ejemplo Vamos a la sección de kicks Y veis que tengo un montón de De combinaciones de kick Para ir a toda hostia Funcionando Por ejemplo Vamos a ir a Zimbales Venga Ride Veis que Tengo aquí de todo O sea Es genial Luego podéis crear librerías Como esta Que me creé hace tiempo De Dance Mega Drums Que... Por ejemplo Coger el kit de Darius Siroshian Y cargar un bajo ¿Cómo sonaría un bajo? Genial ¿No? O sea Si cargáis una muestra de bajo Os va a hacer este noteo Y entonces podremos ya empezar a trabajar Como veis Ya suena O sea Ya suena No es tan complicado Más cosas que podríamos hacer Que le podríamos ir metiendo a esto Pues por ejemplo Un Open Hat Le meteríamos un Open Hat Aquí Muy bien Un 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 ¡Gracias! Que nos suena muy alto este... Pues nada, buscamos donde podemos darle el volumen Como veis, crear un ritmo con contact es genial, es fácil Por ejemplo, si yo ahora querría meterle alguna cosita más Me iría a mi librería de Charles Ramirez Drums Va a tardar en cargar, eso sí que tiene cuando tienes librerías muy gordas A lo mejor se me vuelve hasta loco Logic Pero bueno, como veis, va genial, va genial Por ejemplo, yo aquí tengo librerías del MoFat, del Edmude Tengo un montón de librerías, vamos a poner la de Orbit Una librería muy guapa con ring shots, con todo Entonces, pues muy fácil crear un groove aquí Tampoco hay que ser un lumbreras Lo importa Bueno, una cosa que os estoy explicando cuando veis que muevo esto Esto es el Velocity, es la fuerza que le doy a cada nota Que sería una especie de volumen, no es exactamente el volumen Pero bueno, es una cosa muy parecida Y que seguro que os viene muy bien saberlo Por ejemplo, veis que aquí hemos creado... No, 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 no haré más EstRadio No, 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 no Y Brady voy a mover de sitio el RAID que ya me está rayando bueno pues lo dicho aquí tenéis el tutorial de hoy espero que os haya gustado y recordaros que ya tenéis a la venta el LUSER en Bitport, uno de los últimos tracks de Jane Andes, de servidor Charles Ramirez y si lo compras nos envías al mail que pone por aquí te podremos enviar todas las pistas de audio del mismo nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto amigos y mucha fuerza